Muy buenas tardes, queridos telespectadores de Extra TV Canal 42, sean cordialmente bienvenidos a Más Deporte Televisión, el programa deportivo con mayor trayectoria en Extra TV Canal 42, el canal más deportivo del país. Hoy tenemos un programa muy especial, Vuelven los Motores a Más Deporte Televisión, Rally Cross, hablaremos ampliamente de la segunda fecha que se corrió la semana anterior y que hoy ustedes tendrán todas las imágenes y todos los pormenores de lo que fue esta actividad de Rally Cross en Piedras Negras de Ciudad de Colón. Y pues para esto hoy tenemos de invitados a dos destacados pilotos, Jeffrey ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, Jeffrey Solís, y lo mismo al compañero Walter Bravo. Mucho gusto estar por aquí. ¿Qué tal, Walter? Muy bien, muy bien. Todo bien, que por cierto, ustedes dos fueron protagonistas de un duelo tremendo, ¿verdad? En la categoría libre. Sí. Y bueno, la actividad realmente estuvo bastante, bastante interesante. Vamos con imágenes para refrescar un poquito, ¿verdad? A los queridos telespectadores de todo lo que se dirigió. Este es el ambiente precisamente captado por las cámaras de nuestros compañeros Gabriel Mora y los compañeros de Más Deporte Televisión. Aquí se daba, esta era la charla, ¿verdad? Previa. La junta de pilotos. La junta de pilotos. La junta de pilotos, sí. Efectivamente, sí, ahí estaba ya Javier anunciando que los pormenores, ¿verdad? Los detalles que se toman previos a una competencia, lo que hablábamos precisamente, ¿verdad? Esta toma aérea precisamente de nuestro compañero Gabriel Mora ilustra las medidas, todo lo que se toma en torno a este tipo de competencia. De verdad que muy complacidos de volver al Rally Cross. Y esto quiero agradecer a tu señor padre, a don Pedro Solís, ¿verdad? Y lo mismo a Javier, ¿verdad? Un pionero en esta actividad, ¿verdad? Ahí pues todos los toldos, ¿verdad? En donde ahí, dicho sea de paso, se disfruta de todo. De ahí están los refrescos, ¿verdad? Están los gallitos, los chichichón, ¿verdad? Todo el mundo comparte con la familia. Las comidas y todo. Miren, esto yo quiero agradecer a a los señores de Nexo Gym, ¿verdad? En realidad, las finas atenciones para nosotros, ¿verdad? Para el personal de más deporte, televisión, porque ahí, pues, ¿cómo cae bien un gallito, un refresco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ellos todo esto lo tienen contemplado, ¿verdad? La gente de Kenda, los trofeos que posteriormente serían entregados a cada uno de los ganadores, ¿verdad? Parte del evento que se vivió en esta segunda competencia de Rally Cross en Piedras Negras, ¿verdad? Piedras Negras de Mora. Pues ahí el ambiente, ¿verdad? Que es importante el convivio, el poder compartir con la familia, ¿verdad? Esto es muy, muy, muy interesante y yo ahorita, pues, vamos a integrarnos esta modalidad donde las mujeres se involucran, ¿verdad? También. Porque este convivio permite a la familia, sí, le compartieron todos entre ellos, ¿verdad? Sí, sí, todos, todos. O sea, hay una fiesta familiar, todo el mundo comparte, ¿verdad? Todo el mundo disfruta del deporte. Claro, sí, 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 efectivamente. Todo el mundo va a apoyar. Sí, sí, y ahí, ahí, ahí tienes, van por el equipo, el, 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 con su simpatía, sí, 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 sí. Ahí se crea todo eso. Mire, ahí, el hombre está en su ritmo, ¿verdad? Sí, sí. Bien en ritmado, ¿verdad? Ahí, precisamente. Que, por cierto, un saludo muy cordial a Randall Salas, que lo estuvo compartiendo con nosotros ahí en la animación, ¿verdad? Del evento, lo hizo bastante bien, su descripción fluida, ¿verdad? Acerca de lo que es la narración, y aquí ahora sí, iniciaba la competencia, aquí era la presentación, ¿verdad? Ajá, este reconocimiento. La carrilla, la, la patrulla y el reconocimiento, efectivamente, sí. Ajá. Eso es muy importante, ¿verdad? Que se haga. En algunos torneos también se hace un día antes, ¿verdad? En esta oportunidad se hace el propio día. Sí. En los deportes de más auge, digamos, los días antes, así, clasificatorias y todo eso, ya para el domingo llegar a correr nada más. Y aquí llegó el tan esperado, ¿verdad? El de las mujeres, ¿verdad? Las encantadoras damas. Ajá. Es un, es un atractivo que hemos, hemos empezado a hacerlo para, para lo mismo, ¿verdad? Para que ellas se... Está muy bueno de implementarlo. Sí. Y también ustedes se sienten respaldados, bueno, en el caso de tu novia, ¿verdad? El caso de, de las señoras, de los pilotos, para que ellas entiendan muy bien lo que es esto, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está, precisamente. Hay que hacerlas parte, parte del deporte. Así es, efectivamente. Queremos indicar, pues, que lastimosamente no todas pudieron salir, ¿verdad? Hubo algunos problemas de, en los, en los motores, en los vehículos, y entonces, pues, al final, fueron pocas las, las competidoras, ¿verdad? Ahí observamos ya la plena, en pleno la competencia. Y bueno, ahí está el carro tuyo, ¿verdad? Sí, el carro, ¿verdad? El 17 corrido por tu, por tu, por tu novia, que al final se convirtió en la, en la ganadora, ¿verdad? Del, del evento, ¿verdad? Y ahí, pues, hacían el retiro de este vehículo que no pudo participar, ¿verdad? Fecha, fecha, más bien cada vez más mujeres participan. Bueno. Se empezaron con tres, cuatro mujeres. Bueno. Y ahora, eh, fueron siete. Poco a poco se van, se van animando, ¿verdad? Se van animando. Ahí está, ahí está la ganadora, precisamente, ¿verdad? Ahí está la ganadora, el nombre de tu novia. Adriana Víquez. Adriana Víquez, sí, que ya, al final, está en la clasificación también. Esto, solamente se corrió un hit, ¿verdad? Sí, es que ella no, es como un espectáculo. Es como un espectáculo, sí, sí. Porque ella no puntúa, no, no. Aquí está ya lo de las mujeres ganadoras, efectivamente, en este muy buen trabajo realizado por nuestro compañero Gabriel, Gabriel Mora. Gracias a Nexo Jeans, ¿verdad? El levantacolitas. Un saludo muy cordial para, para todo el personal, ¿verdad? Para don Miguel. Para don Miguel, para toda su familia. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con él. Excelente persona. En su empresa, y, hombre, con don Miguel se fue yo un rato, ¿verdad? Conversando. Muy agradable, una persona muy, muy, muy agradable, sí. Esa es el hit del primer grupo B, ¿verdad? Sí, empezó con la categoría B esta vez. En la categoría B, efectivamente. Cuatro son los carros de partida, ¿verdad? Y ahí se produce la reñida competencia. Y todos estos son puntos que van sumando, ¿verdad? Al final. Bueno, no. Más bien, más bien, este, empezaron con cuatro porque habían 16 carros de la categoría B. De categoría B. Entonces hicieron, este, tres hit. Correcto, correcto, exactamente, sí. Pues qué, qué, qué importante, ¿verdad? En primera instancia, mire, se disfrutó muchísimo de, había mucho polvo, ¿verdad? Sí, al principio hubo, hubo, ahí un poquillo de polvo. Aunque hubo cisterna y todo, mojando la pista. Hubo cisterna, sí, efectivamente, claro, que hubo cisterna. Y después ya el Ser Supremo nos envió el agua, ¿verdad? Ajá. Eso es suficiente, ¿verdad? Sí, no, estuvo, estuvo muy, muy interesante porque hubo de las dos condiciones, ¿verdad? Sí. Tanto seco como mojado. Sí, exactamente. Y la gente le gusta mucho eso, ¿verdad? Así es, efectivamente. Pues ahí se, se, se produce ya inmediatamente lo que es, las ventajas que sacan unos y otros, ¿verdad? En este tipo de, de modalidades, ¿verdad? De competencias y en donde cada uno de los pilotos pone la adrenalina y, lógicamente, la pericia, ¿verdad? Porque necesitamos mucho, está muy, 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 muy inyectado, como dice Néstor, ¿verdad? Claro, efectivamente. Parte de este espectáculo, ahí estaba el grupo, grupo de ganadores, ¿verdad? El primer hit en este, en este primer rally. Lo que se saca por hit son, son, ahí está la de cuadros, ahí está Semeraro, Sandro Semeraro, el juez de la competencia. Un saludo muy cordial para Sandro Semeraro, ahí está ya efectivamente el hit del grupo A, ahí está también el grupo A. El grupo de Jeffrey. El grupo de Jeffrey, ahí, que por cierto, usted tuvo un pique tremendo ahí con Javier. Con Javier Mora, ¿verdad? Ahí está. Ese pique se produce, efectivamente, en donde toma la delantera Javier, pero posiblemente, bueno, no solo usted le revanza, sino que tiene problemas en el motor también, Javier, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que... O esta sí se corrió fluida. No, sí, se corrió bien, él clasificó en segundo lugar. Clasificó en segundo lugar, perfecto. En la otra... En la final fue que... En la final fue donde tuvo problemas. Sí, lo golpearon y se le quebró el nado del carro. Sí, efectivamente, yo admiro mucho a Javier, ¿verdad? Porque no solo es un excelente dirigente, sino que él también aporta su granito de arena, ¿verdad? En la competencia. Sí, más bien, ¿verdad? Sacar tiempo para organizar y correr. Así es. Sí. Sí, 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 es un desgaste tremendo. Mucho estrés también para él. Sí, también felicitar a la señora esposa de Javier, ¿verdad? Que tanto colabora, ¿verdad? Como la hija también, los familiares. Sí, es que se suman todos. Es que eso es un deporte familiar, ¿verdad? Efectivamente, claro. Sí, así es. Ahí estaba el hit, el primer hit del grupo A y los respectivos ganadores. Ahí estuvo bastante bien usted, ¿no? Sí. Caminó bastante bien. Ahí estuve el pique con Javier. El pique con Javier. Que pude pasarle y clasificar de primer. Claro. Es muy técnico. Usted va midiendo más o menos el asunto. Con el contendor, lo va midiendo ahí. Sí, eso es dependiendo. Sí. Si uno sabe que tal vez el carro uno está mejor o no. Claro. Y uno va viendo dónde puede rayarlo, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente, claro que sí. Y lo importante de esto, esta escaramuza que se forma acá. Sí, eso es algo. Tres carros. Algo raro, sí. Un carro como que le echan encima a los otros y se prensan entre ellos. Se prensan entre ellos y ahí la dificultad para sacarlos, ¿verdad? Y lo extraño es que esa es una recta larga. O sea, pueden seguir directo bien, pero ahí... Perfectamente, ¿verdad? Se le atraviesa el carro ahí. Sí, no entiende uno el asunto. Tendría que estar como piloto ahí, ¿verdad? Para ver qué raro que había que hacer, ¿verdad? Sí, sí. Lo cierto del caso es que, bueno, sigue el desarrollo de la competencia y, pues, mucho público, ¿verdad? Mucho público asistió. Ahí vienen los vehículos, ¿verdad? Raudos hacia la meta. Importante esta competencia. No sé para cuándo... Tengo que comunicarme con don Javier Mola para cuándo está prevista ya la tercera fecha, ¿verdad? Pero ahí hubo situaciones, ¿verdad? El 30 de junio. 30 de junio. Igual pista de Valle. Igual pista... Pista de Valle. La pista de Valle. Evalle. Evalle, sí, correcto, sí, efectivamente. Ahí estaban los dos clasificados. Estaban los dos clasificados ya, efectivamente, sí. Y ahí está Semeraro, ¿verdad? Muy atento a lo que es la llegada de los vehículos, ¿verdad? Sí. Ahí se deben de manejar muchos factores, ¿verdad? Un juez, una difícil tarea, ¿verdad? Que tiene el hit número dos, grupo B. Entonces, ahí está precisamente lo del grupo... Los ganadores. Los ganadores, ¿verdad? Los ganadores. Se les permite portar la bandera y dar una vuelta, ¿verdad? También a los ganadores. Sí. Pero más bien... Si lo solicitan. Sí. Más bien, esta pista casi nadie lo hace porque... Porque la mayoría del público solo está en la recta. Ajá, correcto. Entonces, usted haría la vuelta a la pista como solo. Y eso casi siempre se da cuando hay público alrededor como para que lo vean a uno, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Pues ahí continuaban las... Esa es la categoría A. La categoría A. Es el segundo grupo de categoría A. El segundo grupo, claro. Llegaron 10 carros de la categoría A. Bueno, pues imagínese usted es cuando entonces hay que hacer el sorteo, ¿verdad? Para ver quiénes... ¿Quiénes corren primero? Sí. Sí. ¿El número 60 es Diego Jara? Es Diego Jara, sí, efectivamente. Muy buenos pilotos, dicho sea caso. Muy, muy buenos pilotos, ¿verdad? En estas competencias. Más para la otra, ¿quién trasera? Sí, 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 efectivamente. Ahora comentaba yo con ustedes, compañeros, premio al programa, acerca de gente muy importante, ¿verdad? Como Coquenper de Pérez Saledón, a quien enviamos un saludo muy cordial. Ojalá se integre Coquenper. Como Erra también. Luis Erra. Luis Erra, ¿verdad? También gente que ha aportado mucho al rally, ¿verdad? Sí. Quisiéramos verlos nuevamente en competencia. Emanuel de Atenas. Emanuel, sí, de Atenas. Y este tuvo un fallo en la llanta delantera, ¿verdad? No obstante, así... Ahí terminó. Ahí terminó. Así terminó. Estalló la llanta, sí. Estalló la llanta. La salvaje era que era atracción trasera, entonces tú siempre tenías la atracción. Claro, claro. Y el fundador, ¿verdad? Deportivo también para terminar la carrera de esa manera. Sí, y aún así, porque otros se pueden parar. Sí, sí. Entonces, al dar más vueltas, puedes clasificar también. Efectivamente, claro. Ese fue el grupo mío. Ese ya es el grupo tuyo. Ajá. Ahí estaba midiendo usted también a sus contendores. Sí, ese es el menudo, el negro, el 06. El 06. Ajá. ¿Le tienen un nombre? El cabrito, ¿no? No, no, no. ¿No lo ha bautizado todavía? No, no, hay unos que le dicen pichirilo. Ah, el pichirilo. Sí, pero... Eso no me ayuda mucho, ¿verdad? No está bautizado, ¿verdad? No está, no está... Pero es de cariño. Sí, es de cariño, por supuesto. Sí, sí, efectivamente. Y ese es atractivo también. Mucha gente se va por el color del carro, se va por el... Sí, sí, no, todo el mundo ahí, ¿verdad? Es de cariñerística, ¿verdad? Está muy bonito, ¿verdad? Por supuesto también, ¿verdad? Todo el mundo ahí le hace lo que pueda al carrito, lo arregla, lo maquilla y entonces... Sí, 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 claro. Después de una competencia de estas, ustedes de hecho hacen la revisión correspondiente, los carros y... No, digamos, antes de las carreras se revisan todos los carros. Y posterior también para la próxima competencia. Ah, bueno, pero yo decía antes, digamos, antes de las carreras hay un juez que revisa los carros para ver las... Que está en regla. Sí, pero uno sí, digamos, bueno, yo siempre antes de todas las carreras se levanta el carro por abajo, se revisa suspensión, compensadores, que todo esté bien, que el motor esté bien y... Se desgasta mucho, sufre bastante un carro en cada competencia. De no tanto, eso depende del manejo también. Depende del manejo también. Porque hay gente que usted corre y ve que todas las carreras están bien compensadores, pues se explotan o llantas. Pero nosotros pocas veces más bien cambiamos compensadores. Pocas veces cambian compensadores. Bueno, pues, este es el buen manejo. Son muy buenos los carros, en realidad. Sí, son bastante buenos. A pesar de que no están hechos para eso, ¿verdad? Más bien, aquí es donde uno se da cuenta que los carros son buenos. Aquí estaba esto para clasificar, ¿verdad? Ahí el... ¿Qué es Slank? ¿Se llama este? Lancha. Ah, el Lanch, Lancha. Un repechaje ahí. Repechaje para sacar... De perdedores. Ahí cobran solo perdedores. Solo perdedores para sacar... ¿Y sacan qué? ¿Cuánto ganadores? Dos. Dos para la final. Dos para la final. Un último chance a los perdedores. Un último... Bueno, eso me parece bien, ¿verdad? Porque no se sale del todo de la competencia. Correcto, sí. Sí, sí. Aunque aquí hay bastantes carros, más bien para dos cupos, pero hace más interesante la carrera. Por supuesto, claro, efectivamente. Qué bueno. Bueno, ahí está efectivamente esta modalidad y entonces, pues, avanzando. Ahí ya había llovido. Ya, ya, sí. Ya, ya se había soltado. Ahí se había soltado el fuerte aguacerro. Nosotros tuvimos que guarecernos también. Este viene de guáfiles. Ajá. Tuvimos que guarecernos en el toldo de... Nexo. De los buenos amigos de Nexo. Don Walter. Don Walter. Sí, correcto, sí. Efectivamente, ahí, bueno, ya con el agua, con el agua... Sí, ahí tuvimos que cortar la pista, más bien, también. Ojo, eso, eso noté, que se cortó la pista. Es que había una parte que había como una cuestita y tal vez, tal vez no subían los carros. Entonces, mejor para agilizar. Evitar, efectivamente. Bueno, pues, qué importante, ¿verdad? Sacar las mejores conclusiones, ¿verdad? Y en realidad, más deporte de televisión, se siente muy honrado en el caso de don Javier, en el caso de tu papá, de don Pedro, y la junta directiva de Rally Cross, que nos tomaran en cuenta. Ya reitero que en otros campeonatos hemos estado completos, ¿verdad? Completos. Ahora arrancamos con esta segunda fecha y a la espera de poder cumplir, ¿verdad? Con las fechas respectivas. El grupo, ahí está ya el gran final, la gran final, ¿verdad? De categoría. La categoría, ¿verdad? Es donde salen los primeros tres, ¿verdad? Ahí salen. Los primeros tres. Los primeros. Y ahí es donde se da ya la última. Última carrera. Esa es la última carrera. Sí, es la que decide el primero, segundo y tercer lugar. Primero, segundo y tercer lugar. Bueno, pues. Ahí fue donde Javier tuvo ahí un percance con otro compañero. Ahí lo tomó, sí, efectivamente. No puedo confirmar. Quedó fuera de la carrera. Sí, sí, efectivamente, claro. ¿Cómo agilizar para ustedes, compañeros, el hecho de que los carros sean sacados con más prontitud, ¿verdad? Porque se tarda como mucho en sacar los carros. Sí. Los carros que quedan varados. Sí, sí, es que igual, a veces llegan amigos o cualquiera, a veces está diciendo que le diga que se meta a la pista a sacar un carro. Ajá. Como a veces no se lleva un carro oficial como para sacarlos tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí estamos trabajando en eso para ver si ya tenemos un carrito para la próxima fecha para allá, para eso solamente. O ya sea un carrito grúo ahí, ¿verdad? Sí, o cualquier carro, cuatro por cuatro. Se le pega una cadena y ahí lo saca. O se ve cuadraciclos también sacando carros. Sí, sí, ¿verdad? Sí, ahí tuvo el problema ya Javier. Ahí se quedó. Ya ahí, ya ahí, hasta ahí le llegó. Ahí se quedó don Javier con su carro de grupo Honda, ¿verdad? Zona Honda. Zona Honda. ¿Eh? El Piolín. El Piolín. ¿El Piolín es? Ahí llegabas. Ajá, efectivamente. Ahí no me han sacado bandera. Mire, yo casi lo golpeo para atrás porque agarró la vuelta y lo vejo. ¿Qué pasa con el juez ahí? No, no, no. No, no, como que no, no. Es que no sé si fue que se abaró y yo venía atrás. Sí. Entonces fue muy rápido. Correcto, correcto, güey. Bueno, ahí está el ganador. Ahí está el ganador. Semeraro. O sea, Sandro Semeraro. Efectivamente ya aquí concluye, ¿verdad? Sí, la categoría. Concluye la competencia y en donde se dieron los ganadores. Ya tendremos la pizarra ahí precisamente que la tienen los compañeros. Ahí llovió por segunda vez. Ya llovió por segunda vez. Bueno, imagínese usted. Sí, allá la pista estaba más complicada. Sí, más complicada, efectivamente. Para derrapar, ¿verdad? Claro. Efectivamente. Y hay poca frenada y poca tracción, ¿verdad? Ok, ok. Bien, vamos a dentro de poco momento también a lo que es la clasificación que se dio. Que incluso yo me comunicaba con don Javier Mora que si esto era acumulativo y dentro del cuadro de posiciones y todo, me dijo que no, solamente estaba lo de la segunda fecha, ¿verdad? ¿Esto es acumulativo para las últimas fechas? Sí, digamos, esto, la primera fecha, los primeros tres lugares puntúan. Puntúan. Y así se va haciendo una tabla acumulada, ¿verdad? Correcto. Al final se saca el campeón. El global. El global. Ajá. Lo que es el grupo ganador, ya lo que fue la competencia final, ¿verdad? La competencia, la libre, ¿verdad? Sí, la libre, ahí corren las dos categorías juntas. Las dos categorías. Los que quieran correr, ahí pueden correr. Sí, efectivamente, claro. Observe mucho orden. Me decía don Javier que de acuerdo a las coberturas que hemos tenido, tenemos también entrevistas al final, mi estimado. Y no sé si antes está lo que es la tabla de clasificación. Bueno, pues entonces me avisa cuándo están las... Listo, entonces vamos inmediatamente a lo que son las entrevistas finales de este Rally Cross en su segunda fecha. Buenas tardes, sí. Gracias a Dios, obtuve el primer lugar y muy contenta. ¿Qué experiencia tiene en eventos anteriores? He corrido tres veces, obtuve el primer lugar en una oportunidad y el tercer lugar en la otra oportunidad. ¿Tiene alguien especial a quien dedicarle hoy este triunfo? Pues en realidad mi novio Jeffrey Solís, del número 17, y a su familia que son los que me apoyan y los que vienen siempre acá. Cortó rabo y orejas ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Estuvo difícil ahí con unos contratiempos y todo, pero se logró sacar la tarea. ¿Ten ahí a Barra, cabrito? Sí, bastante. Tenemos un equipo ahí que viene a apoyarme, la familia, mi mamá. Todos vienen a apoyar y a disfrutar un rato. ¿Y la competencia como tal, cómo la analiza hoy? Pues hoy estuvo muy variado. Hubo competencia en polvo y luego en barro. Estuvo bastante difícil ahora al final en barro porque se hicieron unos pozos muy grandes, pero se sacó, se sacó la tarea. Felicidades, Walter. Muchas gracias a ustedes más bien por venir al evento e invitar a todo mundo para que se agregue y es muy bonito. Gracias a Dios, hoy nos fue muy bien con respecto a la organización. Vinieron bastantes vehículos. El evento tuvo polvo, tuvo agua, estuvo bastante, bastante bonito. Ahí disfrutamos un ratico también de la carrera y pues creo que terminamos. El evento muy bien, la gente sale muy contenta en realidad y la participación estuvo muy, muy buena. Los piques fueron buenos, buenos corredores nos están llegando, gracias a Dios. Cada día... Una fuerte batalla, está disuadido, ¿verdad? Sí, definitivamente. Hay ya cada día más competidores, mejores competidores, mejores pilotos que luchan por esos primeros lugares y con muy buen manejo. Buenos carros están llegando y queremos que esto siga creciendo, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo será la tercera competencia? 30 de junio viene la tercera competencia, lo que es Rally Cross de Costa Rica. Estamos fomentando este deporte, esta disciplina para que vaya en crecimiento. La gente de Costa Rica se dé cuenta de este tipo de disciplina que estamos manejando acá. Esta pista al menos aquí en El Valle, estamos en proyecto de otras pisticas y ahí vamos para adelante, vamos creciendo. Bien, queridos telespectadores, espero haber satisfecho la demanda de información de esta segunda fecha del Rally Cross realizada en Piedras Negras de Ciudad Colón. Y reitero el agradecimiento para la dirigencia y también felicitación para los pilotos, para todos ellos que promueven este deporte. Gracias. Gracias.